Mucha suerte Voy para allá Muy bien De lo por hecho Okidoki Eso es fácil Yendo Ok Déjemelo a mí Estoy listo Sí, muy bien Voy Ya veo Vamos Sí Estoy listo Ya Vale Eso es fácil Ok Ok Voy Yendo De lo por hecho Déjemelo a mí Voy Sí Estoy listo Estoy listo De acuerdo De acuerdo Sí Voy Ok Ok Voy para allá Eso es fácil Déjemelo a mí Ok Ya voy Estoy listo Como diga oficial Yo De lo por hecho Voy Déjemelo a mí Déjemelo a mí Voy De lo por hecho Ya voy Estoy listo Sí Ahora mismo Sí Muy bien Estoy listo Muy bien Ya Como diga oficial Sí Comprendo Ok Voy Sí Voy para allá Ya De acuerdo Ya No Como diga oficial Vamos Buenas noches Buenas noches Sí 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 Ajá Voy Sí Yendo De lo por hecho Sí Ajá Yendo Ya Voy Sí Ok Voy Ya Eso es fácil Ok Ok Sí Siendo Estoy listo Muy bien Voy Ok Muy bien Voy Ya De acuerdo Ya veo Como diga oficial Ok Ok Muy bien Comprendo Ok Como diga oficial Vamos Ya Ok Voy Sí Tré bien Ok Voy Ya veo A la hora Estoy listo Ya De acuerdo Ya Ya Vamos Vamos Hecho Esa Bien Terminé Ok Sí Ok Como diga oficial De acuerdo Tré bien Estoy listo Estoy listo Muy bien De acuerdo Comprendo Ok De lo por hecho Vale Voy Sí Yendo Estoy listo ¿Qué quieres? Ahora mismo Yendo Hecho Ya Sí Ok Ya Yendo los Bien ¿Qué es? No Voy para allá. Voy. Ok. Muy bien. De acuerdo. Voy. Vamos. Ya. Ya, sir. Ya. Estoy listo. Ya veo. Está hecho, jefe. Ya. 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 ¡Gracias!